Las pruebas que confirmarían la reconciliación entre Olga Moreno y Antonio David Flores Durante días hemos hablado sobre la ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno. La revista Semana brindó la exclusiva, y desde ese momento no hemos hecho otra cosa que hablar sobre esta polémica separación. Olga Moreno fue la mujer con la que Antonio David habría decidido reiniciar su vida luego de su fracasado romance con la hija de Rocío Jurado. La comerciante se habría ganado el corazón de David y Rocío Flores, ejerciendo muchas veces el rol que Rocío Carrasco dejó vacante hace años. Es por ese motivo que Olga es una de las personas más queridas tanto para Rocío como para David. De hecho, la influencer lo ha demostrado emocionándose hasta las lágrimas cuando escuchó las declaraciones de Antonio David Flores confirmando la noticia sobre su ruptura. En el programa de Ana Rosa, la también concursante de Supervivientes decía «Ante todo, somos una familia. Independientemente de lo que pase en la familia, vamos a ser siempre una familia». Nunca ocultó su malestar. Bien sabemos que el documental de su madre Rocío Carrasco le trajo varios dolores de cabeza, encima sumarle la separación de su padre con Olga Moreno. Era demasiado. Sin embargo, Carlos Alba mantuvo un diálogo con la revista Semana en donde asegura que el amor entre Olga y Antonio David Flores está mucho más fortificado. Allí se nota que hay amor, dice el ex presentador de Masterchef, aumentando leña al fuego del rumor de la reconciliación. Jamás se ha escuchado a Olga hablar mal de Antonio David. Todo lo contrario, hemos visto cómo sufría por no poder vivir el aniversario con él mientras se encontraba en Honduras. Todo esto suma a la hora de entender a esta pareja que, al parecer, ha decidido darse una nueva oportunidad. Gracias por ver el video.